Estamos viviendo tiempos muy difíciles con esta situación que se ha dado ante la posible difusión de la enfermedad provocada por el virus ébola. Vamos a presentar lo que creemos el mejor traje para defenderse de cualquier clase de virus, especialmente del ébola en este tiempo. Cuando una persona anda en la ciudad o en un entorno muy poblado. El problema al que nos enfrentamos todas las personas del planeta actualmente, debido a la falta de control sobre este brote de virus ébola, es la incapacidad potencial de convivir con los demás. Creemos que la solidaridad humana nos va a llevar incluso a convivir con esta mortal epidemia que ahora se cierne sobre la humanidad. Es obvio que nos aterroriza la expectativa de perder el control sobre nuestra vida cotidiana. Hemos sabido de casos de personas que se han contagiado voluntariamente con algunos virus mortales, por ejemplo con el VIH, debido al intenso sentimiento de amor y de empatía con respecto de algún enfermo muy querido. No faltará algún chico nerd que nos proporcione algún traje que nos proteja contra cualquier clase de virus, especialmente contra el ébola. Aquí tenemos un proyecto ya en marcha. Coincidentemente pensamos que un tipo de traje así de esta naturaleza podría ser la defensa ideal incluso en contra de otro mal, en este caso social, por ejemplo el bullying. Creemos conveniente advertirle a las personas que si adquieren este tipo de trajes, tendrían que leer muy bien las especificaciones. No todos los trajes se prestan para todo tipo de circunstancias y condiciones. En este caso vemos que este tipo de traje se prestaría para atascarnos en lugares muy estrechos. Bien, como vemos se han dado muchísimas fallas en el mundo a causa de utilizar mal los trajes o un nivel de protección inadecuado en este caso contra el virus ébola. Y en consecuencia pues se han elaborado o reescrito protocolos ya antiguos que ya se conocen. El nivel 1 de protección o de protective gear como le dicen en el mundo de habla inglesa lleva nada más una bata y una mascarilla y en todo caso guantes. Cuando ya hablamos del nivel 2 pues estamos hablando de botas, guantes, mascarilla, pero se quedan partes del cuerpo expuestas, especialmente el cuello. Y esto es el nivel de protección que han utilizado los trabajadores de salud en algunas circunstancias dentro y fuera de África. Actualmente se habla del nivel 3 de protección que incluye cerrar todo espacio abierto de piel hacia el contacto con el enfermo. Bien, muchas gracias por habernos visto. Esto ha sido la entrega 10, adelantada porque cronográficamente vamos por la entrega 6. Tenemos que hacer un video acerca de los grandes héroes que están luchando contra el rey y sobre la participación de Cuba en esta lucha. Este video está dedicado especialmente y con mucho cariño para los conspiranoicos. Y para el público en general les decimos CERO PÁNICO Este es el momento para que toda la humanidad se vea. CERO PÁNICO VBIOS CERO CI hop CERO PÁNICO CERO PÉNICO CERO PÉNICO CERO PÉNICO CERO PÉNICO ¡Gracias!